Música Yo no me quiero, que soy un pelado Y sé que soy lo peor, que yo no soy lo mejor Para ti, que soy un maldito borracho Perdiendo el lado que yo, que yo soy un mal Bien perdidos y bien cuidados Tu mamá no me quiere, tu madre me odia Mi hija más querida, mi hija está bien repita Que yo sí te quiero, que yo sí te quiero Que yo sí te quiero, preciosa Pero ellos no lo van a entender Y nunca nadie lo va a hacer Escuchan esta noche, la música rock and roll Música Escucha, escucha la letra Música 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 Música